Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo soy un historiador. Yo soy un historiador. Esto es mucho más fácil hacer el trabajo en tu casa y en un archivo que en las guerras en que participó, bueno, como observador, George Steer. Hay una cosa que evidentemente yo decía, o sea, para mí siempre, o sea, el buen periodismo es el primer borrador de la historia. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo era estudiante en Oxford, yo recuerdo cuando yo estaba ahí, mi ambición era estudiar la historia contemporánea y me decían, además con desprecio, esto, la historia contemporánea, esto es periodismo. Y claro, bueno, una cosa que siempre he creído, porque, por ejemplo, cuando yo hacía mi primer libro, que era sobre, o sea, aquí el título es la destrucción de la democracia en España, que lo hice a finales de los años 60 y los primeros del 70. No había acceso a los archivos en España. Y tuve que pasarme masivamente en la prensa de la época. Y claro, cogí un respeto a la prensa. Y claro, siempre he utilizado la prensa además de otra documentación. Y esa idea de la prensa. Y esa idea de la prensa o el buen periodismo como el primer borrador de la historia, evidentemente a mí es una idea refortalecida cuando hacía mi libro sobre los corresponsales en la guerra. Y evidentemente, hay dos casos, uno es George Steele y el otro es Jay Allen, que evidentemente estaban comprometidos con la República. Yo creo que eso no afectaba la veracidad de su periodismo, de sus artículos, pero sí que en el caso de Steele, Steele pasaba como, bueno, tú sabes, mejor que nadie, pasó tiempo en el despacho de Aguirre. Y Jay Allen fue gran amigo de Juan Negrín. O sea, que había unos contactos que para algunos significarían que no eran neutrales. Bueno, no eran neutrales, pero sí que escribían de una manera totalmente honesta. En el caso de Steele hay un desliz que creo que tú lo subrayas en tu libro, que a veces, cuando estaba informando sobre las fuerzas vascas, en vez de decir, ellos hicieron, dice, nosotros hicimos. Y claro, a veces hasta cogía el fusil y participaba. Pero yo no creo que eso afectara la honestidad, sobre todo en estos temas, por ejemplo, evidentemente, y más espectacularmente, sobre el bombardeo de Guernica. Pero también muy importante es la cuestión del bloqueo de Bilbao. En fin, no se puede hacer comparaciones entre él y yo. ¿Cuál fue el papel de Mero del Val y del Duque de Alba en esta movida de Guernica, de Durango, porque Mero del Val, encima, creo que era el marido de la marquesa de Yurrata, y tenía que ser en Durango? Bueno, pues de eso tú sabrás mucho más que yo. Bueno, pero... Contesta tú tu propio amigo. No, 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 yo lo que quiero saber es, ¿cuál era el mundo de relaciones que tenía con el gobierno británico? Pues eso lo digo actualmente. Bueno, en el caso del Duque de Alba, el Duque de Alba estaba en la línea para heredar el trono británico, con lo cual no era don nadie, o sea, y tenía unos contactos fantásticos dentro del establishment británico, era muy amigo de Churchill, y en fin, él tuvo mucha influencia. Porque hay una cosa que, o sea, cuando vamos valorando las fuentes, y si es, o sea, claro, en casos como reuniones de los consejos de ministros, debates en el Parlamento, sí podemos tener más o menos constancia. Lo que sí es difícil, y eso es algo que he pensado mucho, o sea, durante, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, ¿con quién, con quiénes cenaban los ministros? ¿Con quiénes comían a mediodía? Y esto, a veces, sale algo en las memorias. Pero claro, eso no está documentado, pero se sabe que, claro, comían con amigos de la misma clase, con amigos de los mismos intereses, ahora mismo, o sea, si pensamos un poco, ¿qué es lo que influye las decisiones del gobierno español o el gobierno británico? O sea, es este nexo de conexiones. Y entonces, en el caso del duque de Alba, evidentemente, este tuvo, yo creo, mucha influencia, y más influencia de lo que se ve en los documentos. En cuanto a Mary del Val, igual lo sabes tú, John, pero yo creo que Mary del Val ya estaba aquí, en el servicio de la monarquía hasta el año 31. Pero no sé a cuál de ellos se refiere John. No lo sé. Bueno, será el viejo. Pues claro, seguramente el viejo se puso al lado de Franco inmediatamente. No, no, por supuesto, por supuesto, pero la pregunta es qué influencia tuvo. Y por eso yo he hecho hincapié en eso de los contactos informales, de cenas, comidas, etcétera, etcétera. Hay un episodio muy conocido, que tú lo conoces, pero lo traigo aquí a colación. El embajador de la República, Pablo de Azcarte, jamás dio a su majestad el rey de Inglaterra. El duque de Alba cerraba con él con frecuencia. ¿Y a quién presentó Azcarte y sus credenciales? Bueno, las presentó antes el rey, pero luego ya no lo volvió a ver. Bueno, claro, sabemos, o sea, yo hablaba de ese cambio de actitud de Churchill, como sabe mejor que nadie, que la primera vez que Azcarte intentó darle la mano a Churchill, y supuestamente Churchill le retiró la mano diciendo sangre, 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 pensando en eso, en las matanzas de aristócratas. En fin. Pero es el problema de lo que tú has subrayado, de hay cosas que son difíciles de saber a ciencia cierta, se puede calcular, en fin, pero no se sabe. Ha habido dos puntos que me han llamado particularmente la atención, uno en línea con lo que ha dicho Jesús de los porcentajes. Hablas del apoyo de no más del 10... 14%, 14%, 14%, 14% de apoyo a Franco. Y tengo curiosidad por el papel de la Iglesia protestante católica. O sea, ¿está incluido en ese porcentaje? ¿Qué sectores hoy eran simplemente los que tenían poder decisorio? El gobierno, etc. Bueno, tengo que decir, esto no es mi tema. Esto lo que he hecho hoy ha sido un encargo, no es mi tema. O sea, yo de eso soy poco. Pero, en lo que yo he visto de las encuestas, no especifica el origen religioso del que responde. Hablo de la Iglesia Constitución. No, ya, ya, bueno, la jerarquía católica está plenamente a favor de Franco. Eso sí. El principal católico en Inglaterra, que es el arzobispo de Westminster, está a favor. Eso sí que está documentado. La Iglesia y la prensa católica, es decir, The Catholic Herald, The Universe, and The Tablet, que son los tres... Yo no sé por qué los sufría de niños. En mi casa se leía The Universe y The Catholic Herald. The Tablet era más intelectual, porque era una revista mensual. Claro, todos los tres plenamente a favor. La Iglesia protestante, claro, también hay que pensar que Inglaterra no es y no era un país católico, con lo cual el catolicismo es minoritario. La Iglesia protestante es muy diferente. O sea, en serio, yo no soy experto sobre eso, pero sé que, por ejemplo, los metodistas apoyaban más a la República que... Y, por supuesto, claro, había los neutros, los cuáqueres, evidentemente, eran neutrales, pero eso, una neutralidad de verdad, no como la falsa del gobierno. Y, por tanto, la ayuda humanitaria de los cuáqueres a la República fue masiva. Pero, en fin, no te puedo dar cifras de opinión pública respecto a eso. Pero sí institucionalmente. La jerarquía católica totalmente a favor de Franco y los protestantes mucho más matizado. Que eso luego tuvo repercusión a la hora de repatriar a los niños evacuados, la presión que pusieron ellos, ¿no? Sí, sí. Y, pues, otro punto que me ha llamado mucho la atención es el de la neutralidad. Y cuando has dicho el patriotismo, patrioterismo, de nosotros somos la Royal Navy, ¿cómo va a asustarnos, Franco? Porque, a pesar de la neutralidad, hubo barcos que ayudaron a transportar refugiados, ¿sí? Fue decisión personal del capitán, fue oficial. Se ha pintado, lo que yo entiendo siempre, como ayuda humanitaria. Pero había también un poco de eso de, no, nosotros tenemos que demostrar que somos fuertes. Me parece muy interesante ese punto. Bueno, vamos por partes. Yo decía que una de las cosas, o sea que, antes de marzo del 37, el papel de la Royal Navy, en general, era humanitario. Era transportar refugiados, que mayormente eran refugiados franquistas de zonas republicanas. Y la actitud de la oficialidad era pro-franquista, por lo que había pasado, el comienzo de la guerra y la matanza de los oficiales, o sea, en el estrecho de Gibraltar. Pero había dos cambios. Casi a la vez, ¿no? El asumir los británicos, el control, digamos, para la no intervención. Y también era un poco ridículo, porque sabían perfectamente lo que era la ayuda alemana e italiana. Y hay veces en que en el mismo consejo de ministros se hablan de ambas cosas. O sea, de la no intervención y todo eso, que hay que mantenerla. Y por otro lado, hablan de la intervención alemana, sin conectar las dos cosas, ¿no? Entonces, el asumir el control a la vez, o bueno, tres semanas antes de que Franco empieza el asalto a Vizcaya, eso cambia mucho la cosa. Lo de la retórica patriotera, es que hay que entender la prensa. En Inglaterra, la prensa, como aquí, es masivamente de derechas. Hoy en día, solo hay dos periódicos. Bueno, o sea, el Guardian es liberal, es un magnífico periódico, y el de Limera es supuestamente del Partido Laborista. Todo lo demás, y ahora tenemos la complicación de la prensa digital. A la sazón, había más prensa de izquierdas, porque teníamos, además del Guardian, había los que he citado, el News Chronicle y el David Herald. Pero claro, la tendencia general, aunque, estamos en hablar de la opinión pública, aunque la opinión pública, delante de la pregunta, ¿a quién apoya usted, a Franco o a la República? ¿Estaban a foro de la República? En general, entonces y ahora, la opinión pública, en gran materia, es muy conservadora, muy, muy, muy conservadora. Y entonces, lo de la retórica patriotera, en los debates parlamentarios, la retórica patriotera de Atlee y de los liberales, y luego, en el News Chronicle de David Herald, no era exactamente un truco, pero una manera para tomar el pelo, para ridiculizar, para avergonzar al gobierno. Bueno, y también yo creo que sí que había algo de sinceridad, claro, gustaba a la gente pensar que Britannia rules the waves, y todo eso, eso se ve, en fin, la última noche de los promes, que no sé si ustedes lo ven, ese gran concierto, ese festival musical que hay cada verano en Gran Bretaña, cuando se ve a la gente, en la última noche, cantando rules the Britannia. O sea, sí, gustaban esas cosas, ¿no? Pero, o sea, era un truco retórico, ¿no? Vivo ahí, en Gran Bretaña, por eso me imaginaba qué típico, ya sé, de una perspectiva nueva. Bien, vamos a... Si me sigue provocando, voy a empezar a cantarlo. No, please. Lo podemos dejar para la comida después. Bien, vamos a seguir, muchas gracias de nuevo a Paul Preston, vamos a seguir con la... Gracias. 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 Gracias.